Hola amigos, el día de hoy te voy a enseñar cómo puedes evitar que el virus más fuerte ingrese a tu celular. Bienvenidos a comohacer.com Si tienes un teléfono Android y tienes miedo de que de pronto un virus troyano o cualquiera de esta gama que son bastante potentes se infiltre en tu celular, a continuación te voy a enseñar la forma correcta de prevenir y protegerlo, sin embargo ten presente que este tipo de virus presentan síntomas que de pronto ya tengas y no te has dado cuenta. El enfoque principal de este tipo de virus es poder tener la libertad de descargar archivos, buscadores y cosas que tú no descargas voluntariamente y cuando vienes a ver tu teléfono está lleno de un sinfín de basura y un sinfín de cosas que eventualmente lo que harán es dañarlo internamente y causarle una muerte súbita como se conoce. Así que si queremos evitar este tipo de cosas o ya notas que de pronto te están pasando aplicaciones nuevas que tú no descargaste o cosas raras, acompáñame que te enseño cómo hacer. Muy bien amigos, lo primero es ingresar al área de configuración. Una vez dentro del área de configuración vamos a ir haciendo scroll hacia abajo hasta que entremos a protección de privacidad. Dentro vamos a buscar permisos especiales y aquí vamos a bajar hasta encontrar instalar aplicaciones desconocidas. Esto va a tardar un poquito en cargar, pero este controlador es súper importante porque como pueden ver aquí están todas las aplicaciones de mi móvil y todas deben tener esta opción de confiar apagada, ya que esto lo que evita es que cualquiera de estas aplicaciones se empiece a descargar aplicaciones sin tu permiso. Como ven Chrome tenía activado esto y es importante desactivárselo. Así vas a ir revisando una a una con la intención de verificar que nada de tu celular que está instalado pueda descargar cosas sin tu permiso. Ahora bien, como segundo paso de prevención nos vamos a ir preciso a Google Chrome y una vez dentro vamos a ir a los tres puntitos en la parte superior. Aquí vamos a entrar en configuración. Una vez que hayamos ingresado vamos a irnos a buscar la opción de privacidad y seguridad. Aquí vamos a bajar un poquito hasta entrar a navegación segura y como ves está en estándar, pero la vamos a poner en protección mejorada. Esto va a cambiar muchísimo tu forma de navegar dentro del buscador. Ahora bien, como segundo paso dentro de la misma área de configuración en Google Chrome, vamos a ingresar en la opción que dice motor de búsqueda. Aquí tienen que ver que esté Google. Listo, no utilicen otra sino Google porque es el más seguro para evitar este tipo de trollanos. Y por último vamos a la opción de descargas. Allí vas a activar la opción de preguntar dónde. Esto es para prevenir más que todo que si te van a descargar algo tú puedas autorizar o no que se lleve a cabo. Listo amigos, como vieron estos pequeños tips van a marcar una gran diferencia. Coméntame si te funcionó. Y antes de irte no olvides suscribirte y activar la campanita. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!